Fechas en las que tiene, digamos, partidos, entre comillas, porque los partidos siempre hay que jugarlos, y en principio partidos accesibles, que recién en la cuarta te llega un defensor. Entonces, la exigencia en eso sube para el equipo aurinegro. Y yo creo que hubo detalles, creo que vos lo manejabas recién, pero hubo muchas cosas que fueron muy interesantes. Es cierto, Peñarol no estuvo preciso en el primer tiempo, pero sin embargo, individualmente, se puede rescatar, creo que, muchas cosas. Lo de Cristóforo, que no había tenido un buen campeonato el pasado, hoy, lo que hablábamos un poco en el antretiempo, con un relojito, fue un relojito. No está para los 90, no, no está. Tuvo que hacer un trabajo físico especial también, y hoy creo que Alfredo lo está llevando muy bien. Lo lleva sacándolo en los momentos justos. No es fácil para mirar el partido ahí. Eso lo podés decir mejor vos que yo. Pero no es fácil verlo de ahí abajo y decidir cuándo sacar a un jugador. No, no, por supuesto, totalmente de acuerdo. Aparte, sobre todo, manejar la mente del plantel. Porque, como tú dijiste, están bajo una presión muy grande. Y de la única forma que se va yendo la presión es jugando en forma adecuada y adaptándose a cada partido, a cada dificultad que te pueda ocasionar el rival. Nos vamos con la conferencia de Peñarol. Sí, sobre todo, de las caras nuevas de Peñarol, por ejemplo, de la Garecio, que fue una de las figuras. Sí, siempre arrancar ganando es muy importante. Creo que hoy ganamos en confianza, más que nada. El equipo viene entrenando bien. Nosotros estamos muy confiados en lo que puede dar todo el plantel. No solo los que llegaron, los que estaban. Y por algo quedaron. Pero, claro, tenemos que mejorar. Un poquito los nervios del primer partido y otros factores nos hacen pensar que tenemos que corregir cosas. Y, bueno, vamos a corregirlas. Alfredo, buenas tardes. Estamos en vivo para Sport 890. Consultarte a propósito de lo que buscaste en lo futbolístico. Algo se vio a los amistosos. La idea se intentó plasmar en el día de hoy. ¿Y qué te sorprendió de Cerro a la hora también de efectuar el planteo de Peñarol en este caso? Sí, Cerro mostró lo que nosotros habíamos visto en algunos partidos amistosos que ellos habían tenido con Wander, con Unión de Santa Fe. Ponía dos arriba, directamente mano a mano con nuestros zagueros. Dos abiertos con Nahuel a costa, que es un jugador muy incisivo. Entonces, claro, si te ganan ese duelo, quedás en problema. Yo creo que lo solventamos bastante bien. En algunos momentos hicimos alguna falta que no debemos cometer. Pero todo requiere trabajo, entrenamiento y tiempo. Y ahora tenemos que corregir y tratar de ganar el próximo partido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arias. Felicitaciones por la victoria. Por encima del rendimiento de Peñarol, que tuvo altibajos, como era de esperar por ser el primer partido, se notó algo muy positivo, que fue la personalidad del equipo, sobre todo en los jugadores más veteranos. Y decía nuestro comentarista, quien conoces, Tato Ortiz, que hacía mucho tiempo que no sucedía que se transmitía de la cancha hacia la tribuna y no de la tribuna hacia la cancha como pasaba en el último año, por ejemplo, donde a pesar de que se jugaba mal y no se obtenían los resultados, la gente seguía apoyando. Hoy apoyó la gente porque el equipo le transmitió cosas importantes desde adentro. ¿Estás de acuerdo con eso? Siempre Peñarol fue así. Pero hoy, hoy yo, no me acuerdo el minuto que fue al principio, arrancamos muy bien, arrancamos para, y bien, un par de jugadas muy bien. Hicimos incluso unas jugadas de pelota quieta, que no entraron porque las habíamos trabajado muy bien, muy bien. Y después decaímos, empezamos a perder pelota, a ser imprecisos, y la gente empezó a gritar más, a cantar más. Yo me doy cuenta de eso, y si me doy cuenta yo, los jugadores también. Entonces, yo creo que es recíproco, ¿no? En Peñarol te perdonan jugar mal, no te perdonan rendirte. Y hoy el equipo, cuando no salieron bien las cosas, no se rindió, peleó cada pelota, peleó cada duelo, como digo, se afirmó, y bueno, encontramos el gol. Tenemos jugadores de mucha calidad. No son los que llegaron, los que tiene Peñarol en sus, en sus juveniles son muy, muy buenos. Lo que pasa es que necesitan recobrar la confianza. Pasaron un semestre duro, ¿verdad? Ojalá que sigamos en este camino. Alfredo, muy buenas tardes. Felicitaciones por la victoria. Preguntarte sobre eso último que estabas hablando ahora, sobre el tema de los juveniles de Peñarol. ¿Cómo los has visto en estos entrenamientos, en estos partidos que han tenido y hoy en el debut oficial? Sobre todo preguntarte por Santiago Jomenchenko, que creo yo ha sido la gran revelación de Peñarol. Sí. Yo creo que Peñarol, en esos jugadores, no quiero hacer nombre propio en uno solo, pero Santiago entró muy bien. Quizás tiene que corregir la definición. Hay que tener otra seriedad, creo, para definir. Lo digo públicamente porque se lo voy a decir a él. Pero está, tiene esa frescura, esa espontaneidad que a veces lo hace destacarse. Pero todos entraron bien. Todos los que ingresaron, juveniles, nos dieron un aire y nos dieron otra dinámica y otra intensidad. Creo que terminamos con siete jugadores del club en cancha. Y a eso me refería cuando dije que tenemos muy buen equipo, pero no solo los que llegaron, no solo los siete que llegaron, los que estaban y que están mostrando la personalidad de reponerse de un semestre muy duro, muchachos. A mí me tocó estar ahí adentro y no tuve la personalidad que tienen estos jugadores en su momento. Y por eso hablo con propiedad de que no es fácil enfrentar a las derrotas acá en Peñarol. Por eso, ¿qué otra manera mejor de agarrar confianza que yendo al frente y ganando? Y acá el objetivo es ganar el próximo partido. ¿Sí? Alfredo, buenas noches. Agustín Carvallo para Radio Cristal. Primero que nada, felicitaciones por el triunfo. Y recién comentabas que hay cosas para corregir. Preguntarte, ¿qué algunos aspectos que hayas sentido que el equipo flaqueó? Y lo contrario también. ¿Qué cosas trabajaste en la semana y sentís que se vieron reflejadas en el campo de juego? Vamos por las primeras, que son las que el técnico cuando gana no tiene que perder de vista. Nosotros creo que estuvimos muy imprecisos por momentos. Jugar rápido no es jugar apurado y en algunos momentos nos apuramos. Definimos mal el último pase, definimos mal el remate. Y eso hizo que Cerro nos compitiera más. Porque al perder la pelota, en un equipo que por metodología y entrenamiento tratamos de tenerla más que el rival, si la perdés, si la perdés, si la perdés, te empieza a debilitar. Ojalá, como digo, mejoremos ese aspecto que fue el de la precisión para ganar en tranquilidad después y en la definición. En lo otro, no voy a decir nada. Si hicimos cosas buenas, eso no me corresponde. Alfredo, por acá, buenas tardes, para Fútbol al Máximo, de Radio Oriental. Preguntarte si te queda tranquilo, teniendo en cuenta que en segundo tiempo tuviste que poner piernas frescas y que por ahí el nivel del equipo y la intensidad y todo se mantuvo. ¿Esto te deja a vos tranquilo que al momento de poner piernas frescas el nivel se mantenga? Gracias. Sí, tu pregunta es casi una afirmación de lo que hemos visto en casi todos los partidos de verano. El equipo ha terminado en otros partidos con nueve, diez jugadores juveniles y ha mantenido eso que vos decís, dinámica, intensidad, el deseo de ganar. Principalmente eso, el deseo de ganar que normalmente lo tenés que mostrar en cada pelota, porque en cada acción de juego. No es que vos solo querés ganar si jugás mejor que el rival, querés ganar cuando el rival te está teniendo la pelota y superando y vos peleás por eso. Como dije anteriormente, esa gente sabe si vos te rendís o no te rendís. Yo creo que el equipo está dando muestras y los jóvenes de esa personalidad que a pesar del semestre pasado que venían desconfiados, están recuperando esa confianza. Y Peñarol tiene un gran capital ahí. Alfredo, viene un gran plantel para Peñarol, buenas incorporaciones, esperás algo más. Fernando Monetti, ¿puede ser la próxima o la última incorporación de Peñarol? ¿O se quedan como están? Sí, tenemos un muy buen plantel. Llegaron siete muchachos. Pero no tenemos un muy buen plantel por los siete solo. Tenemos un muy buen plantel por el resto del plantel. Tenemos casi 30 jugadores. Lo vuelvo a decir. Yo creo que Peñarol se va a hacer fuerte si seguimos en el camino de cuando agregamos los cambios, el equipo se fortalezca. Ahí vamos a hacernos muy competitivos. En cuanto a si llega alguien, Peñarol hasta el último día de pases desde toda la historia no debe cerrar la puerta a nadie. Pero creo que estamos bien ya. Creo que estamos bien. Alfredo, te pregunto sobre dos jugadores puntuales. Primero sobre Matías Arezzo. ¿Cómo evalúa su partido? Que genera mucha ilusión en la hinchada de Peñarol. Y te pregunto también sobre Leonardo Coelho. Que en los primeros partidos con Peñarol tú mencionabas que aún le faltaba agarrar ritmo, entrenamientos. ¿Cómo lo viste hoy? Arezzo, todo goleador que debute con un gol aún jugando mal es buenísimo el debut. Y más encima, si juega bien, como jugó para mi gusto, un debut muy bueno. Es muy buen jugador, la verdad. Fuimos beneficiados con su llegada. Ojalá que él entienda que esto no es un día, sino que es todos los días. Y después lo de Coelho, sí, él no estaba en forma cuando lo pusimos. Te diría que todavía tiene para mejorar. Y Arezzo también tiene para mejorar. Todos tenemos para mejorar. Y yo el que más. Llevamos poquitos poquitos días. En el fútbol tiempo no podés reclamar porque la verdad eso es una utopía. Si no ganás, anda para tu casa. Sabemos que va a ser así. Entonces, claro, lo único que nos tiene que fortalecer es el día a día. El ganando o perdiendo, dar la vuelta a la página y ir a trabajar. Los equipos muy, muy buenos de la historia y principalmente los de Peñarol festejaban muy poquito, pero muy seguido. Y bueno, esperemos que sea así. Última. Alfredo, muy buenas noches. Nicolás. Agradeciéndote tu honestidad, ¿qué satisfecho estás con el porcentaje táctico que jugó hoy Peñarol más allá del triunfo? Porcentaje táctico. Eso es difícil de calcular, Nicolás. Los porcentajes siempre son difíciles de calcular, pero más el táctico. Pero bueno, vamos a contestarte, porque sos un amigo. Nicolás iba, les digo, Nicolás, le da vergüenza capaz, pero a mí no. Yo tenía la pizzería y Nicolás era comentarista y consumidor en pizzería. Un orgullo bárbaro, te veo ahí y cada vez que te veo. Pero bueno, la pregunta. El porcentaje táctico... No me lo plante. A veces te zarpás. Yo creo que el porcentaje táctico... Nosotros tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar en... En ser más consecuentes con lo que entrenamos. Lo dije al principio de las preguntas. Creo que nos volvemos imprecisos y eso juega contra nosotros y contra cualquier táctica, ¿verdad? El concepto de no conservar la pelota y ser profundo y no jugar tanto para atrás a veces nos lleva a no cumplir eso que vos decís del porcentaje táctico. Así que yo creo que nos falta muchísimo para estar en un porcentaje alto. Gracias. Gracias a todos. Muy bien, señores. Allí estaba la conferencia del técnico de Peñarol, Alfredo Arias. Creo que fue muy claro, ¿no? Creo que fue muy claro. Hubo alguna cosita que hay que mejorar. La imprecisión del principio. Siempre digo lo mismo, pero es así. Cuando uno escucha al técnico decir lo que se vio es buena cosa. Bueno, y acá es lo que volvió a pasar. Vio más o menos lo mismo que vimos todos en este partido donde Peñarol ganó, que fue de menos a más, que tuvo buenos momentos de fútbol, que tuvo buenas individualidades por otros momentos y que hay que seguir mejorando. Obviamente que sí. Pero Peñarol arranca ganando el campeonato, Peñarol arranca con dos goles, con buen fútbol, termina dominando el partido. Es mucho más que Cerro. Obviamente que además un equipo que ha tenido dificultades y que viene de la B, pero que en definitiva fue contundente. Como para cerrar en el comentario, creo que más allá de lo contundente y de lo eficaz, lo que decía Alfredo, ¿no? a seguir trabajando para mejorar. A ver, a ver, a ver, acá, ahora sí, abrilo, 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 eso fue lo que pasó. Abrilo, abrilo acá, que ahí va. Estamos totalmente de acuerdo con lo que dijo el entrenador, con Alfredo, que no es nada fácil, por más buenos jugadores que de repente te vengan de golpe, bueno, el funcionamiento del equipo no se logra de un día para el otro. Y creo por eso que a pesar de que no se vio un Peñarol excelente de principio al fin, se vio un equipo con muchas cosas buenas, digamos, como la actitud, la disciplina, táctica, las ganas, la mentalidad ganadora para no conformarse con ir ganando, sino seguir siendo, yendo siempre al frente, y son pequeños grandes detalles que de repente pueden llegar a ser a un gran equipo como para poder lograr algo. Así que lo más sencillo va a ser lo que dijo el entrenador, que hay que seguir trabajando con mucha humildad, pero con mucha confianza como tiene que tener un equipo que entra que entra a la cancha como es un equipo como Peñarol. Así que creo que se empezó el campeonato y que si se sigue así se va a ir por un muy buen camino. Así pasó el comentario final de este partido, lo analizó el Tato Ortiz. Muy bien, allí entonces lo que refería, dame algunas fichitas, dele tranquilo, dele, termine de comer y le da unas fichitas. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Vamos a pedirle el gol al gallego, querido gallego. Vamos con el primer gol del partido, el gol de Arezzo, mientras Nico hace gimnasia con las muelas. Vamos entonces con ese gol. Recoge Peñarol, Kevin Mendes, pica Arezzo, va la pelota, está el primero, va la Quintana, la Quintana, tiró, gol, Arezzo, Arezzo, gol, 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 de Peñarol, Arezzo. Ahí está Matías Arezzo, el goleador que fue a buscar Peñarol, la robó en el medio laurinegro, le filtraron la pelota y definió notable frente a la salida de Darío Deniz a los 19 minutos. Arezzo pone el primer gol del campeonato para Peñarol, Peñarol 1, cerro 0, lo necesitaba Peñarol para estar tranquilo, llega el primero, lo hizo el goleador, Arezzo, esto da confianza, Peñarol 1, cerro 0, Tato. Qué lindo, qué lindo es tener un goleador en el equipo de uno, espectacular, Peñarol sin jugar demasiado bien, de repente, hay veces, como en este caso, te salvan las individualidades. Líderes en el área, Peñarol 1, Tienes que descargar un contenedor, Ramírez te da la solución, llámalo a Ramírez, Ramírez cada vez más alto, ramírez.com.uy, Leñera Victoria, leña seca de primera calidad para el asado y la estufa, San Martín 2768, llámanos, al 097-337-377, se te rompió la cisterna, tenés que limpiar la gracera, tenés que instalar un baño completo, si es sanitaria, es patrón, líderes en mantenimiento sanitario, sanitariapatrón.uy, Total Import tiene todo el steel framing, membranas asfálticas y aperturas en PBC, estamos en Juanecó 3920, teléfono 2506-6544, totalimport.com.uy. Muy bien, señores, dos partidos que se han jugado en la primera jornada de la primera fecha de la apertura, 2 a 0 le ganó Boston River a Racing esta mañana, y ahora lo que fue la victoria de Peñarol, 2 a 0 sobre el equipo de Cerro. En un ratito nada más, están jugando Cerro, Largo y River en Melo, partido que va a comenzar en un ratito nada más. ¿Sabe qué? Vamos después del señor Nicolás Boncalves a meternos en lo que es el postpartido. Y le anuncio que está Ruglio, que lo tuvo en entrevista a Uruguay, así que lo vamos a tener después del postpartido. Bueno, eso era lo que iba a decir ahora. Después del postpartido, vamos a estar con el presidente de Peñarol. Todos los repuestos Chevrolet están en la gran esquina de Mirvic, representante oficial General Motors, Mirvic, Cerro Largo y Chi, chorizos extra Catibelli, siempre imitados, nunca igualados, Catibelli, S. Catibelli, pintó Matambrito, ponele mostaza miel, dos anclas y sacana del estadio. Date el gusto, con dos anclas. ¿Por qué ganó Peñarol? Peñarol ganó porque fue mejor de principio al fin, porque a pesar de que por momentos no tuvo un muy buen funcionamiento, siempre fue superior a su rival. Por repuesto Mercedes-Benz para auto, ómnibus o camión, Mondillo y Alday. Envíos a todo el país al 2400-20023, mondilloyalday.com. Tenés piscina, piscina ya. 30 años haciendo tus sueños realidad. Ya Natasio pasando el puente de las Américas, 2600-1049. La clave del partido. Un Peñarol que fue de menos a más y que tuvo en su goleador a la figura. Repuesto Gas es el número uno. En reparación de estufas, carefones y cocinas a gas. Trae la rota y llévate la sana. RepuestoGas.com.8 a manos al 2900-0865. Solma fabrica y vende todo en insumos gastronómicos para paradrigas, pizzerías y restaurantes. 2513-5349. Solma. Nuevo local y showroom de 600 metros cuadrados en Vichenza 2919. La figura. Yesoplac. Placas decorativas anti-humedad. 15 años en el mercado nos respaldan. Fabricación uruguaya al 0834-34. Yesoplac.com.uy. Humedad nunca más. El arbitraje. Sin problemas para José Burgos. Creo que hizo un buen arbitraje. Supo llevar el partido disciplinariamente y estuvo absolutamente acertado. Dinero ya y al contado. Sin cuotas. Sin deudas. Rápido y fácil. Compramos mejor oro. Brillantes. Alajas. 30 años de trayectoria nos respaldan. Julio Herrera. 14.33 entre Mercedes Uruguay. De 13 a 19 horas. Llámanos al 2908-4502. 45.02. Todas las chances. Bien. Y en lo que tiene que ver con todas las chances. Dos minutos. Corner bien cortinado. Llega de atrás Cristóforo que cabecea y que se va muy cerca del palo izquierdo. A los tres minutos. La única que tiene Cerro en todo el partido. Un remate de Ojeda abajo que ataja Tiago ante una equivocación en el fondo de Peñarol para salir con la pelota. A los 18 minutos llega el gol de Peñarol. Una pelota que roban Kevin Méndez allí en la mitad de la cancha que pone el pase a Arezzo que entra por la derecha. Tira cruzado y pone el 1 a 0. A los 34 llegó por izquierda. Bien abierto Valentín. Desborde. Centro pasado. Cabezazo al medio de la Quintana. Y Arezzo que resuelve de chilena que se va alta. Cuando ya iban tres minutos de adición en el primer tiempo una larga pelota de Coelho a Méndez que deja atrás a Sánchez que este que abre a la Quintana y la pone al medio y otra vez de chilena resuelve Arezzo. En el segundo tiempo cuatro minutos tiro libre de Arezzo, de Avero, perdón. Y una pelota que parecía que faltaba alguien allí en la barrera. Pelota que va abajo al primer palo y que tapa bien Tiago Cardoso. A los nueve gran pase largo de Coelho a la Quintana que gana en velocidad. La baja, lo baja Cabral. Penal para Peñarol que dos minutos después transforma en gol. Muy bien pateado por el Pato Sánchez. A los 23 contra el golpe de Peñarol por parte de Rossi que se engolosina y define cuando tenía el pase a Umenchenko para que se fuera derechito al gol. Solo a su derecha tapa Dennis y la pelota que rebota Rossi se va afuera. A los 32 una gran jugada de Arezzo por izquierda. El centro pasado, cabezazo de la Quintana y una excepcional atajada de Dennis que evitó el tercero. A los 35 gran jugada de Arezzo por izquierda. El pase a Umenchenko que resolvió por encima de la salida de Dennis y se le fue afuera. A los 37 otra pelota de Umenchenko que tira lejos, de lejos y alta. Y a los 46 un buen toque de Peñarol-Zarabia que cruza la pelota a la Quintana que driblea, remata abajo al primer palo atajando Dennis. Fueron todas las chances, todas. Vamos con Arezzo que está en conferencia. Bueno, también como acabo de decir, sentía que venía con una confianza plena en lo que es el club, en lo que es la gente, en lo que es el cariño. La gente confía mucho en mí y bueno, espero vérselo todos los días. Me entreno para eso, trabajo para eso. Sé que el 9 vive el gol. Obviamente a veces tenemos rachas malas, a veces tenemos rachas buenas. Pero como te dije, me entreno todos los días para darle a la gente lo que quiere ver de mí en realidad. Porque es eso, el delantero hace goles y la gente lo que quiere ver. Lo del penal, estaba hablado, sí, que lo iba a patear yo. Lo había hablado con Alfredo. Pero bueno, como ya había hecho uno, el pato se quería sacar las ganas de hacer el gol en el campeón del siglo. Y bueno, bienvenido sea. Como siempre digo, mientras el equipo gane, anotar o no, queda como secundario. Matías, para el 9 vos lo decías, es importante convertir. Se te dio en el primer partido, importantísimo. Arrancaste con el pie derecho. Pero también para el 9 es importante tener socios en la cancha. ¿Cómo te sentiste con tus compañeros? Tenés compañeros de muy bien pie y estás rodeado muy bien. Sí, sí. Es que se basa más o menos en lo que acabo de decir del penal. Anotar o no, obviamente, para el delantero es importante. Pero, quiera o no, siempre tuve en mi cabeza que... Yo soy una persona que le gusta ganar. Luego, si hago un gol o no, queda como secundario. Después, bueno, lo mismo que decís vos, hay jugadores de una calidad impresionante. Jugadores con una trayectoria que todos la quisiéramos tener. Y todo eso se valora, obviamente. Se nota la diferencia. Entonces, eso hay que aprovecharlo todos los partidos. Porque es así. Lo vamos a tener todos los días. Entonces, hay que aprovecharlo. Más yo, que soy joven, se nota la calidad que hay en el equipo. Y eso también revaloriza y ayuda a los demás a hacer las cosas que tenemos que hacer, en realidad. Gracias, Mati. Está ahí la palabra. Muchas gracias. Muy bien, así la palabra del goleador de Peñarol, Matías Arizo. Hablando después de lo que fue la conferencia en el equipo aurinegro. Bueno, estábamos... Vamos con Nico. Y seguimos, porque nos está quedando el uno por uno. Machado Neumáticos. El mejor precio en cubiertas de todas las marcas. Se quedan variedad en llantas. Alineación, balanceo, amortiguación. El Marcelino Sosa 2359. MachadoNeumáticos.com. La Casa del Tornillo tiene todas las soluciones para la industria de la construcción desde 1958. Pedidos al 2. 902.35.15 o en ventas. Arroba la Casa del Tornillo. Punto com.uy. Uno por uno. Bueno, vamos con el uno por uno, Tato. Para mí, Tiago Cardoso, un buen trabajo. El trabajo del arquero de Peñarol, que no tuvo mayores problemas más allá de aquel tiro de Ojeda. En el caso de Milán. Milán, a mí es un jugador que me gusta mucho. Que demuestra personalidad y tiene una excelente técnica. Y a pesar de que de repente hoy no sirvió mucho, me parece que fue un gran socio de la Quintana. En el caso de Leonardo Coelho, para mí hizo un buen trabajo. Sobre todo, creo que se afirmó más en el segundo tiempo. Tuvo un primer tiempo donde jugó bastante en la cueva. Ya en la segunda parte salió jugando, puso pelotas largas. Creo que se afirmó mucho más en los segundos 45. Para mí tuvo un partido muy bueno. A pesar de que no se destacó demasiado. Pero creo que le dio solidez, seguridad. Y tiene buena técnica también. A mí me gustó. En el caso de Valentín Rodríguez, no tuvo tanto trabajo en la marca. Quizás un poquito más en el primer tiempo. Luego se empezó a soltar. Y tuvo buenos desbordes por izquierda. Poniendo algunas pelotas muy importantes en centro. Seba Cristóforo. Para mí fundamental en el funcionamiento del equipo. Sobre todo en el primer tiempo. Donde a veces no se acertaba mucho en la parte táctica. Fue fundamental porque ayudó a todos los compañeros. Fue la llave de auxilio de todos. Y aparte fue clarísimo con la pelota. En el caso de Seba Rodríguez, quizás no tuvo la oportunidad de manejar tanto la pelota como en otros partidos. Le costó un poco en el inicio. Donde había mucha imprecisión en Peñarol. Pero poco a poco se fue ajustando. Y volvió a ser uno de los jugadores importantes. El Pato Sánchez. El Pato Sánchez creo que fue, a pesar de que no estuvieron muy claros los tres jugadores por delante de Cristóforo con la pelota. Creo que tuvo un muy buen trajinar. Le faltó quizás un poco de claridad. Pero es un jugador que si no está en una tarde feliz con la pelota nunca te decepciona. Porque se brinda hacia el equipo. Kevin Méndez arrancó jugando demasiado en el medio. Decía Tato que debía jugar más abierto para hacer la diagonal. Permitir que Valentín subiera por atrás. Y de esa manera generar espacios. No estuvo muy feliz en lo que eran las generales del partido. Porque tampoco estaba preciso. Sin embargo, fue muy importante a la hora del quite en la pelota que luego transforma en pase para Arezzo. Y allí se abre el marcador. Eso sí, actitud no le faltó. Ignacio Laquintana. Bueno, uno de los mejores, ¿no? Y aparte es un desahogo tremendo para Peñarol. Es un arma letal para el rival. Porque está permanentemente queriendo y con gran velocidad. Evidentemente que hay que buscar los circuitos adecuados como para que tenga un buen rendimiento para el equipo. Matías Arezzo ya lo decía Tato a la figura. No solamente el gol, sino resolvió en todas de primera cuando tuvo que definir. Pero además en el juego, tirándose atrás, haciendo jugar en defensa, moviéndose bien, generoso en el despliegue. Creo que por ahí está un poco. El ruso Santiago Menchenko que entró por Sánchez a los 12 minutos. No, la verdad que yo es la primera vez que lo veo así en forma detenida, ¿no? Habían hablado muy bien de él. Tiene técnica, tiene clase, es polifuncional. Y hoy jugó muy bien. Le faltó el gol, aunque lo intentó de cualquier manera. Y tiene 19 años. Rossi. A Rossi le falta el vintempo al peso. Es de esos jugadores que demora un segundo la jugada. Si no demorara ese segundo, si supiera lo que va a hacer con la pelota un poquitito antes, sería un jugador extraordinario. Tiene que resolver ese tema para no quedar siempre parado con la pelota o trancar el equipo. Pero bueno, miremosle el lado positivo. Es jovencito. Sí, claro. Y yo estoy seguro que le están exigiendo eso. Y él tiene que hacer el click para justamente convertirse en un verdadero jugador de primera división. Rodrigo Sarabia, que entró por Cristóbal. A mí me gusta mucho porque es un volante central de los de ahora, ¿no? No solamente mete y juega fuerte, sino que sabe jugar con la pelota y tiene muy buena ubicación. Oscar Cruz entró en lugar de Arezzo, con un equipo que ya estaba jugado un poquito más al contragolpe. Que hizo, dentro de lo que pudo, sobre todo arrastrar marcas, porque le abría la cancha a Omenchenko que llegaba de atrás. Máximo Alonso. Bueno, es un jugador también que le falta explotar. Tiene todas las condiciones. Yo lo he visto bastante en la sub-20 de Peñarol, en la final que jugaron, contra el Benfica fue, ¿no? Exacto. Pero bueno, en cualquier momento van a explotar. Así que hay que seguir trabajando y ellos mismos van a encontrar su camino. Muy bien, señores. Este fue el uno por uno en este partido donde Peñarol ganó por dos tantos a cero. Bueno, Tato, nos encontraremos en la semana y seguramente, ojalá, porque hay una pequeña posibilidad de que el partido de La Luz con Peñarol vaya arriba, cosa que no creo que suceda. Yo vengo anunciando hace mucho que se va a jugar en el Estadio Centenario, pero bueno, hay quienes en La Luz dicen que hay una pequeña posibilidad. Yo lo que creo es que La Luz quiere hacer un manguito y que le aseguren algunas entradas. Pero bueno, esto es un viejo juego que se hace en el futbol. Pero muchas gracias, la verdad, muy buen laburo. Para vos tampoco es fácil el debut. Y lo hiciste de muy buena manera. Qué debut, ¿eh? Muchas gracias. Ah, qué debut. Yo la verdad que soy muy agradecido. Para mí, yo me sentí en casa desde que pisé la cabina. Así que bueno, espero poder rendir más y estar a la altura de todos ustedes. No tengas duda que eso va a ser así. Los conocimientos ya... Vos tenés ese plus sobre nosotros. Nosotros podemos hablar de fútbol y yo no voy a negar que todos los que vemos fútbol en este país es difícil que no sepan algo, por lo menos. Pero siempre hay un plus en los que estuvieron ahí adentro de la cancha, en lo que se piensa dentro de un vestuario, en lo que es un técnico para mirar el partido. Todo ese tipo de cosas que eso no viene solo. Eso viene con la experiencia. Esperá que tengo a Uruguay que me está respetando. Con los colmillos, está el conde ahí como loco. Antes de que me muerda el fútbol. Yo hice un peligro. El Tato es un juvenil que está por explotar. Le falta eso, le falta rodaje. No, no, pero... Es como Rossi y... Y Alonso. Alonso. No, pero si le dijiste juvenil yo me siento contentísimo. Claro, claro. No, sobre todo porque ya tengo uno más que votar. Así que bueno. Muy bien. Gracias, Tato. Muy bien. El Tato Ortiz que estuvo hoy con nosotros. Dame algunos porque voy a ir con el señor Orwey que estuvo con Rublio. Todos los repuestos Chevrolet están en la gran esquina de Mirvic. Representante oficial General Motors. Mirvic, Cerro Largo y G. En manguera, caños y acoples, hidrator es diferente. Siempre la solución perfecta. Hidrator, el especialista en mangueras y suministros industriales. Cuarey, mi Galicia. Filmetal compra y paga más por acero inoxidable. Cobre, plomo, bronce. Desde 1970. Filmetal.com.uy Llámanos al 2-309-61-83. Cortinas de Arroyar Malvin. Todo en cortinas metálicas. Fabricación, venta y service para el hogar. Oficina o comercio. 0-800-26-49. Cortinas de Arroyar Malvin.com.uy Estás escuchando la transmisión de todo el equipo de fútbol a lo Peñarol. Por 89.3 FM del Molino. Bien, señores. Vamos con el presidente de Peñarol, Ignacio Rublio, que así hablaba con Enrique Orwey. Bueno, estamos con el presidente de Peñarol, con Nacho Rublio. Empezó bien el campeonato. Sin duda, un triunfo importantísimo, Nacho. Sí, tal cual. Tal cual. Un triunfo importante. Con gurises de la casa en cancha y terminamos con siete nuestros en la cancha, que fue lo que pidió Alfredo desde el inicio. Que en todos los lugares donde él había estado, le había tocado potenciar juveniles. Y que eso era parte de lo que no quería perder. Así que bien todos los gurises y bien el plantel en general, por suerte salió bien. Eso contagia ilusión. Ojalá lo logremos sostener a lo largo del campeonato. Por encima del rendimiento, un equipo que mostró personalidad. Sí, y que sepa lo que juega. Alfredo anoche que estuvimos en Los Aromos me decía, dice, los tres partidos, los tres primeros partidos hay que ganar los medios a cero, pero hay que saber a lo que se juega. Si el equipo sabe a lo que juegan los tres primeros partidos, después sigue largo todo el campeonato. Y bueno, las cosas que me dijo anoche, le salieron todas. Dijo que necesitaba arrancar con los grandes, aunque a veces alguno de los gurises chicos tenía capaz que más posibilidad porque los grandes si algo no salía bien de entrar era lo que te lo podían dar vuelta y que después en el segundo tiempo se iba a poner a correr a los gurises. La verdad que se ve que lo vio muy bien el partido. Decía nuestro comentarista que hacía mucho tiempo no pasaba que se transmitía de la cancha hacia la tribuna y no de la tribuna hacia la cancha como pasaba antes. Sí, tal cual. Bueno, en el 2021 nos pasó que estuvimos en el mejor momento de Peñarol la pandemia, pero después cuando la gente volvió estaba enamorada de aquel equipo. En el 2021 no lo pudimos hacer y ahora, por suerte, en el primer partido lo volvimos a hacer y es importante. Y la gente siempre va a estar enamorada de nuestros gurises. Entró Menchenko, corrió tres veces al vacío y la gente se para a aplaudir, aunque haya definido mal. Así que ojalá que siempre podamos dejar algún espacio en el plantel para que los gurises nuestros marchen. Hoy era día de partido, a las ocho de la mañana, en la tercera y la cuarta jugaban Torque. Y la gente juvenil me llamó y me dice no sabés lo que acaba de pasar. Dije, bueno, acá hubo lío o algo. Y se acaban de llegar Alfredo y Miguel Falero, día de partido, a ver la tercera y la cuarta. Y dijo, no, de mañana no me necesitan los aromos y prefiero ver cómo juegan los gurises nuestros para seguir ascendiendo. Todas esas cosas, siempre es lo mismo. Si hay trabajo, tenés más chance de que las cosas salgan bien. Ojalá salgan porque están laburando muy bien Alfredo, Nacho Barriel, su preparador físico, y Miguel Falero un disparate. Así que ojalá tengamos un buen año. Hemos visto las incorporaciones el día de hoy, que es el primer partido oficial para todos ellos, sobre todo a Matías Arezzo, que creo que fue la gran figura del partido. Y bueno, salió esas cosas que están para salir bien. Hace unos días fue el cumpleaños del Nando Morena y hoy Roberto Martínez, el presidente del Museo de Peñarol, que tiene la peña de Fernando Morena, me dijo, si hiciera un gol Arezzo en el primer tiempo, ¿cómo estaría para que lo festejara con la actuata del Nando? Y bueno, Arezzo salió corriendo ahí, junto a Cristóforo para la estatua de Morena, a de alguna manera dedicarle ese gol a Fernando a su día, a su cumpleaños. La verdad que el otro día Arezzo hizo cuatro gols en un reducido y me dijo Alfredo, este le emboca siempre al arco, dice, tiene esa particularidad de los nueve. Y bueno, es la que le quedó, la cruzó, gol, y esa media chilena si llega a entrar había sido un golazo. Nada, hay que estar muy humilde, muy calmo, porque el campeonato es larguísimo y a veces las cosas vienen bien y después te clavas de pico, como a veces vienen mal y tenés que remontar para sacarla, pero arrancar ganando y arrancar ganando así, con autoridad y con el equipo sabiendo a lo que juega, es un buen primer paso. Nacho, ¿se cerraron las incorporaciones? Nunca se sabe si se cierran las incorporaciones. Ahora solo pueden llegar libres, pero nunca se sabe, hasta hoy estamos con los del arquero y un día creemos una cosa y al otro día creemos otra y el fútbol, lo difícil de tomar decisiones es que siempre las tomás antes de que pasen. Es muy difícil, hablas con arqueros buenos del club y te dicen, si los tres gurises del club lo están haciendo bien, Tiago, Jona y Randall, no traigas. Y después por otra parte, si el campeonato se nos empieza a complicar y no trajimos un tipo de experiencia, capaz que les quemamos la carrera. Yo la verdad les digo todos los días, a veces tengo mucha claridad en algunas decisiones, en esta no tengo claro qué hacer, hoy gracias a Dios a Tiago se lo vio firme, todas las que fueron tapo bien, no sé, hay arqueros libres que los podés incorporar, no sé qué vamos a hacer, por lo pronto estamos tranquilos con los gurises del club que están respondiendo. Y un defensa estamos cubiertos también, es decir, si llega a aparecer algo que quedó libre en algún lado y no terminó de arreglar y sirve, lo traemos, si no vamos a confiar en lo que tenemos, que Jona y Coelho lo van a hacer muy bien, que Menose es un hombre y sabe cómo entrar a veces cuando le toque y que los gurises del club están fuertes también, pero digo, nunca sabés cuándo se termina o cuándo no. Nacho, ¿cómo quedó la relación con Ventancourt después de la mano? ¿Qué pasó con Gastón Rodríguez? No, nada, no es que estos no son amores, como se dice, son negocios, a veces se hacen y a veces no y no hay nada malo, es decir, ellos habrán decidido por qué querían ir a a River, no sé si se concretó o no, pero si se concretó lo habrán decidido, en algún momento hablaremos con Gastón y bueno, son gurises de la casa que hay que intentar cuidarlos, no entendimos la 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 decisión, yo hablé 40 minutos con él, lo llamó, vengo y che a los dos años, un compañero del consejo directivo que fue el que llevó adelante la negociación, en un momento me dijo, estaría bueno llamarlo, estarle arriba para que se sienta a mi mano y fue lo que hicimos, después, no lo sé, no sé qué pasó realmente y bueno, hay que prestar atención a los que están acá, que los que están acá están bien y son los que querían estar y bueno, después el fútbol tiene esas cosas. era la palabra del presidente de Peñarol, Nacho Rubio. Muy bien, allí tenían ustedes a la palabra del presidente, como decía Orue, bueno, el agradecimiento a toda la gente del chat, estuvieron todos ahí al firme, a los que, bueno, hay muchísimos que por suerte nos dieron para adelante con la transmisión, el saludo, alguno me pidió ahí que saludara, estoy haciendo un saludo general porque en realidad ya no sé dónde andaba, me dijeron que el conde andaba revoloteando por la conferencia, dicen por acá, Ananía, llevaste más así sándwiches de la nueva barcelonesa, sí señor, trajo, después, bueno, nobleza obliga, la verdad que hoy trajo, comimos bien, pasamos bárbaro, ganó Peñarol, yo voy a ir por ahí atrás porque todavía no pasé, pero le guardamos los muffins, veo que los muffins quedaron, para que meriende tranquilo, me ponen, colgar camisetas o banderas o banderines, ¿saben cuál es el tema? no sé si se están refiriendo hacia afuera, a la cabina, a la cabina, bueno, pero la cabina, está linda la cabina, tenemos alguna cosa colgada por allá atrás, ¿qué quieren? ¿colguemos banderas? quieren cotillón, Jique, claro, la gente pide que colguemos banderas, alguna camiseta en la cabina, pero está linda, sí, está linda, hay paneles grises y hay amarillo también, y hay una pared amarilla, capaz que no se ve, vamos a poner una bandera o algo allá atrás, que es lo que se ve, y entonces va a quedar amar y sin negra la cabina, bien, y bueno, el saludo para todos ahí, el saludo para todos, después, bueno, a ver, en lo que refiere a, bueno, me cuenta un poco qué pasó por ahí abajo, porque yo vi cara de alegría, satisfacción, no conformismo, me dio la sensación en la charla, en la conferencia de Alfredo. ¿La búsqueda de la superación? No, obviamente, lo de Alfredo fue muy claro, yo creo que estaba contento, por el triunfo, sobre todo, estaba satisfecho por las cosas positivas que se vieron esta tarde en el campeón del siglo, fundamentalmente, en la parte individual, con la actuación, por ejemplo, de Arezzo, con lo que hizo Cristóforo, sobre todo, en el primer tiempo, con lo que, con lo muy bien que jugó la Quintana, con lo que aportó Omenchenko cuando ingresó por encima de las fallas en cuanto a definición, por lo bien que atajó Tiago Cardoso, que dio seguridad en todo sentido a lo largo del partido, sin duda que esas cosas lo dejaron satisfecho al técnico lo de Arezzo, fundamentalmente, porque además, no solo que debutó y jugó bien, sino que convirtió el gol, que siempre es importante para el goleador, obviamente, y lo dijo incluso Arias en la conferencia, hay muchas cosas para corregir, hubo momentos del partido donde Peñarol no jugó bien, donde no fue, no estuvo fino con la pelota, donde dejó que Cerro se viniera, donde no acertó en los pases, y eso yo diría que es obvio por ser el primer partido del campeonato apertura y era lógico que se diera, pero fundamentalmente yo creo que hay conformidad en la gente de Peñarol por la actitud que mostró el equipo, por la personalidad que mostró este equipo que yo se lo decía en la conferencia a Alfredo Arias, por las ganas de ganar que se nota en este equipo, por el fútbol que siempre es un estilo de ir hacia adelante, de querer pasar por arriba al rival por encima que a veces se puede y a veces no. No hay que perder la óptica de que fue el primer partido del torneo, de que se jugó frente a Cerro que es un equipo recién ascendido, por más que es un equipo que juega bien al fútbol, la mano del técnico se notó, sin duda, un bicho con mucha experiencia en esto del fútbol y bueno, yo creo que yo por lo menos me voy contento esta tarde-noche del campeón del siglo, me voy con la ilusión de lo que pueda pasar en los próximos partidos, me voy con la ilusión de que por fin, después de mucho tiempo, tenemos un goleador, pero además de goleador, un gran jugador de fútbol. Compartimos, yo creo que fue muy esperanzador lo de Matías, creo que además si uno piensa que la joya puede estar estando bien físicamente, puede ser una compañía realmente muy buena para ser los dos de arriba y bueno, y ahí capaz que poniendo un medio campo donde puede variar en alguna cosa para darle más velocidad que la que tuvo hoy. Pero, sin ninguna duda, esto tiene que ver con un equipo que sigue en formación porque lo que tuvo fueron cuatro partidos amistosos y este es el primer partido que Peñarol tiene oficial. Va a jugar la semana que viene frente a un equipo duro, a un equipo que defiende mucho como la luz y que ya lo ha demostrado. Más allá de la cantidad de nombres que cambió en su plantel, sigue manteniendo al técnico, bueno, que además es parte de la SAT, pero que también hay que decir las cosas como son. Ha sabido plantear muy bien el partido frente a Peñarol que jugó y esto hace que de alguna manera Peñarol tenga que poner las barbas en remojo. Los tres primeros partidos como bien dijo el técnico son muy importantes. Creo que ahí esos tres partidos te pueden dar la endurance para llegar a jugar con defensor de la mejor manera y bueno y de ahí en adelante crecer en lo que y ¿Por qué?